¡Hola! ¿Qué tal, artistas y artistas del mundo? Soy Dani y este es el capítulo número 7 del curso de dibujo hiperrealista. ¡Hola! ¿Qué tal, artistas y artistas del mundo? En esta ocasión aprenderemos cómo hacer el boceto paso a paso de un rostro de frente. Y adivina, utilizaremos una técnica especial llamada la estructura de la intuición. En la cual no utilizaremos el método tradicional de la anatomía artística con las cuadrículas para dibujar un rostro. Y wey, ponle pausa a este video porque necesito que vayas a ver tu lápiz grafito HB, tu hoja y borrador para ponerlos a dibujar y hacer la estructura del rostro de frente. Y cuando lo termines, búscame en Instagram, que está ahí, etiquétamelo para poder verlo y de pronto agregarte un comentario o una retroalimentación en privado. Así que, empecemos queridos artistas. ¡Vamos a la pizarra! ¡Oh, wey, 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 wey! Haré una recopilación de las mejores preguntas que me hagan en la caja de comentarios y trataré de responderlas en el siguiente video. Y también me encantaría saber qué temas te gustaría ver para los siguientes capítulos de dibujo hiperrealista. Recuerda que esa es mi especialidad, pero en este caso estoy haciendo ciertas excepciones con técnicas básicas. El primer paso para poder dibujar un rostro es dibujar un círculo. Así que vamos a aplicar el efecto de Bob Esponga. ¡Muéstrame tu procedimiento ahora! Primero, dibujo esta cara y luego borro los rasgos más definidos y... ¡Un, dos, tres! ¡Ahí está el círculo! ¡Dame eso! ¡Y olvida esas tonterías! No, no, no. A ver. El primer paso para poder dibujar un rostro es hacer un círculo perfecto. Así que vamos a intentar hacerlo. Yo tengo aquí unas líneas guías que me he trazado para poder hacerlo más rápido. Si nosotros dibujamos mal el círculo, vamos a tener problemas al esquematizar el resto del rostro. El siguiente paso es hacer una línea vertical para partir a la mitad este círculo. Y nos vamos hacia más abajo porque ahí es donde nosotros vamos a realizar el mentón y lo demás. El siguiente paso es hacer la línea horizontal para partir a la mitad de manera horizontal. Hay que procurar que quede totalmente horizontal, ¿no? El siguiente paso es partir a la mitad, solo con guiones. A la mitad, a la mitad. Ahora vamos a partir nuevamente a la mitad cada una de las secciones solo con guiones. Ahora voy a utilizar el primer guión y el último guión para hacer una línea horizontal. Y con esto nosotros tenemos dos secciones. La sección A y la sección B. Pero el rostro necesita tener tres secciones para poder esquematizar el maxillaje inferior. Por ende, nosotros vamos a replicar la sección B hacia abajo. Quiere decir que voy a tomar la misma medida que yo tengo aquí y la voy a replicar hacia abajo. Y de esta manera yo tengo la sección C para poder dibujar el maxillaje inferior. Con esto yo ya tengo la altura del rostro. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta los huesos que tenemos aquí a los lados que se llaman temporales. Por ende, nosotros vamos a realizar un ligero corte en el círculo de los temporales para poder hacer un rostro mucho más humano. Cabe recalcar que aquí es importante tener un corte pequeño representando quizá el 5% del círculo total. Porque si nosotros no excedemos, puede verse muy fino el rostro. Esto puede variar. Porque si nosotros hacemos un rostro que se vea más fino, vamos a tener que hacer un corte un poquito más pronunciado. Y si hacemos un rostro más redondo, podemos hacer un corte más ancho. No tiene nada que ver que tengas que unir a este punto con este punto o con eso. Nada que ver con esto ni esto. Así que cuidado con ese pequeño error que es muy común hacer. El siguiente paso es hacer el maxilario inferior. Y esto tiene 5 partes o 5 líneas. Te las voy a enumerar. Aquí va 1, 2, 3, 4, y 5. Pero estas líneas hay que suavizarlas un poco y dar un mejor esquema. Muy bien. Con el rostro suavizado, yo ya puedo hacerle el cuello. Hay una diferencia muy notable con el cuello. El cuello de las mujeres es más delgado versus el de hombre. Pero primero vamos poniéndole los nombres a las líneas que tenemos aquí. Esta línea representa el inicio del cabello. Esta línea representa la ceja. Esta línea representa la nariz. Esta línea, obviamente, el mentón. Y este guión que está aquí representa los ojos. El siguiente paso es dibujar las orejas. Las orejas están alineadas tanto con las cejas como también con la nariz. Por ende, vamos a hacer este esquema. Para hacer las orejas, yo hago una curvatura aquí, otra en el medio y otra en el medio y otra al final. Otra del otro lado. Una curvatura aquí, otra en el medio y otra al final. De esta manera, yo puedo darle forma a las orejas teniendo un punto de quiebre aquí, un punto de quiebre aquí y un punto de quiebre acá. Le trazo una línea así. Le trazo una línea así. Es para aprender a esquematizar un rostro. No tiene líneas. ¿Tú me ves en mi rostro que yo pronto tengo con una línea? Pues no. Es básicamente toda separación de color con el fondo que yo tenga. El siguiente paso es básicamente dibujar los ojos. Y aquí cabe hacer un paréntesis muy importante. El espacio entre un ojo y otro ojo equivale a un ojo. Y la división entre el ojo y el borde del rostro equivale a otro ojo. Quiere decir que nosotros tenemos cinco ojos en el espacio de nuestro rostro. ¿Ok? Vamos haciéndolo. Vamos a partir en cinco partes iguales. Y aquí hay algo muy importante. Nosotros debemos hacer la división desde el círculo, tomando en cuenta todo este espacio y partiendo en cinco partes iguales. Aquí cabe hacer un hincapié. Recuerda que una debe estar en el centro, un ojo representa de otra, y así. Porque un error común es que hagan la división desde aquí para acá uno y de aquí para acá otro. No. Uno tiene que crearte totalmente en el centro. Antes de calcar que al momento de dibujar ojos tienes que dibujar los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el momento, yo sé que a todos nos ha pasado, nos dedicamos 100% a un ojo y le damos luces sobre microvídeos y todo lo demás. Pero en el momento de hacer el otro ojo no nos queda igual. Entonces, antes de nosotros comenzar a darle detalles y todo lo demás, debemos de procurar que las líneas del párpado superior con lo del párpado inferior en ambos ojos sean totalmente simétricos y perfectos. Quiero decir que el ojo, o los ojos, tienen que estar perfectamente dibujados en líneas antes de sombrear los dos al mismo tiempo. ¿Ok? Y aquí cabe hacer un paréntesis muy importante respecto a los ojos versus ojos de hombre y ojos de mujer. ¿Cuál es la diferencia? Mira, si esta es la línea guía de los ojos, aquí nosotros debemos tomar en cuenta algo. Los ojos de hombre, este es el animal, por cierto. Los ojos de hombre deben de terminar debajo de la línea guía y los ojos de mujer deben de terminar por encima. El siguiente paso es dibujar las cejas con la nariz. Y cabe recalcar que aquí nosotros debemos de utilizar las líneas guías de los animales para determinar tanto el ancho en la nariz como el inicio de las cejas. ¿Cómo yo puedo saber hasta dónde deben llegar las cejas? Pues aquí te hago un hincapié muy importante. Desde el punto de la nariz, trazo una línea guía que pase por el ojo exterior, en el otro lado también, y así yo puedo determinar hasta dónde debe llegar la ceja. Voy a hacer un paréntesis respecto a las cejas. Hay una diferencia también entre cejas de hombre y cejas de mujer. Normalmente, en el canon, las cejas de las mujeres deben estar en la línea o encima de la línea guía para poder dibujarlas. En cambio, los hombres, nosotros tenemos las cejas un poco más pegadas a los ojos, en su mayoría porque hay bastantes excepciones, y hay que tomar eso en cuenta al momento de dibujar un esquema tradicional. Como siguiente paso vamos a dibujar la nariz. Y te voy a enseñar una manera muy sencilla de hacerlo, que es básicamente con bolitas y paréntesis. El primer paso es hacer un círculo. El segundo paso es hacer unas alitas para un lado y para el otro, que se peguen con el círculo. El siguiente paso es hacer dos paréntesis, pero que no toquen, con estas líneas que tracen. Y que coincidan con las líneas de los lágrimas. Es importante que al momento de dibujar la nariz, hagamos una especie de triángulo hacia el punto medio donde están los ojos, y a partir de los ojos se expanda hacia la ceja. Porque la nariz debe estar unificada con sombras, con la ceja. El siguiente paso es comunicar la boca. En la boca yo tengo la sección C. Por ende, esta sección C, debo de partir a la mitad, y así puedo determinar la ubicación de la boca. Pero a partir de esa línea, yo debo de dibujarlo hacia arriba. Quiere decir que este guión va a coincidir justamente aquí. Y para dibujar una boca, yo empiezo desde el centro, subo montaña, bajo montaña, voy recto, y subo a venir. ¿Pero cómo yo sé hasta dónde debe de llegar la boca? Pues aquí nosotros podemos utilizar otra línea guía intuitiva que viene desde el interior de la pupila para poder hacer el ancho de la boca. Ahora sí. Subo montaña, bajo montaña, voy recto, y subo a venir. La línea de abajo es básicamente igual, solo que aquí nosotros tenemos que ser más sutiles con las curvas. Ya no tan marcadas, sino más sutiles. Desde la esquina vengo, voy recto, subo a montaña, bajo montaña, voy de subo, bajo, y así llego hasta el loto extremo. Es importante que nosotros sombriemos un poquito los labios. Y abajo solamente hago una línea así. Y listo. Pero falta aquí algo muy importante. Las comisuras. Aquí es necesario que nosotros ubiquemos una pequeñita sombra para hacer que la boca se vea pegada en el rostro. No se vea como que estuviera flotando. También, al momento de hacer un rostro, esto no es totalmente recto, ¿no? Aquí hay pequeñas modulaciones referentes a los cómulos, aquí a la parte del maxilar. Entonces, esos ajustes hay que hacerlo según el rostro que nosotros estamos dibujando. Este esquema es totalmente plano. Todavía hay que hacerle ajustes, pero aquí te estoy mostrando la manera mucho más sencilla de dibujar un retrato. Ahora, el siguiente y como último paso del esquema del rostro es aplicarle el cabello. Como les había mencionado, esta es la línea del cabello. Por ende, a partir de aquí yo tengo que hacer el nacimiento del mismo hacia afuera. Pero sin antes darle la forma de las entradas. Estas entradas son importantísimas para poderle dar la forma al cabello. Y a partir del mismo es que yo tengo que hacerle, pues, su cabello. Y de esta manera nosotros ubicamos el cabello. Si te diste cuenta, el círculo del cráneo está exactamente por aquí y el cabello pasa afuera. Entonces, procura ubicar el cabello hacia afuera del cráneo, ¿ok? Espero te haya gustado esta manera de dibujar el esquema del rostro intuitivo. Y recuerda, practica muchísimo. Recuerda que hay rostros que no son canónicos y que tienes que evitar un poco la fórmula para poder encajar la forma del rostro. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este video, solo si te ha gustado, regálame un hermoso like, suscríbete y dale click a la campanita para poder seguir dibujando juntos en el siguiente capítulo. Bye bye. Wey, 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 wey. Espera un ratito. Quiero decirte algo personalmente a ti. De verdad, te agradezco por seguir mi canal. Llevo cuatro meses en este canal de YouTube y ha sido una experiencia muy gratificante, de verdad. Me alegra mucho ver tus comentarios, tu apoyo. De verdad que ha sido una experiencia inigualable. Gente de todos lados que me escribe, de México, mucha gente mexicana, de verdad los quiero. Colombianos, argentinos, peruanos, españoles y ecuatorianos obviamente. Y me siento muy contento de estar en esta plataforma y poderles compartir algo de mis conocimientos gratuitamente para que todos podamos subir de nivel en el arte, en el dibujo. Que ese es mi objetivo como tal. Ay, sería una lástima que me aburra y nunca más suba videos. No, mentira, mentira, mentira. Con tu apoyo seguiremos dibujando juntos. Bye bye.